Bienvenidos a todos en nombre del alcalde. Es un honor para Cartagena ser la sede del Campeonato de España de Atletismo para Personas con Discapacidad Intelectual. Dar la gracia a Premium Sport, que con este cumple su mayoría de edad de 18 campeonatos organizados. Y como solamente decir que son 48 clubes deportivos de 14 comunidades. Como decía, bienvenidos a esta presentación de este Campeonato de España, que tendrá lugar el próximo día 19 de mayo de 2016 y se alargará hasta el próximo día 22 de mayo. Tendrá lugar en la pista municipal de atletismo y empezará a las 9 y media de la mañana hasta las 1 de la tarde y por la tarde será de 5 y media a 8 de la tarde. Quiero agradecer sobre todo a la organización de este Campeonato de España, como es la Federación Española de Deportes con Personas con Discapacidad Intelectual, al presidente de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de la Región de Murcia y al Club Deportivo Premium Sport. A todos ellos muchísimas gracias por organizar este estupendo Campeonato de España. Tenemos el placer de recibir de nuevo a la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual, con motivo ahora del deporte rey, el atletismo. Ya en 2014 celebramos aquí mismo los Campeonatos de España de Fútbol Sala, Baloncesto y Petanca, con gran éxito de participación. Como no puede ser de otra manera, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena está al lado del deporte y especialmente de los deportes minoritarios y del deporte adaptado. Un esfuerzo coordinado del Ayuntamiento, las federaciones, el Club Premium Sport, la Dirección General de Deportes, pero sobre todo del Club Premium Sport. Un club experto en este tipo de eventos en la ciudad que da garantía para que esta prueba sea todo un éxito. Nos visitarán delegaciones de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cataluña, Castilla y La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y los clubes de la propia región de Murcia. En total, vendrán a Cartagena alrededor de 400 deportistas. Dentro de la transversalidad entre las concejalías con las que trabajamos desde el Gobierno Municipal, desde la Concejalía de Turismo, como una de las actuaciones de desestacionalización, estamos aportando la colaboración y el apoyo necesario para que se puedan organizar este tipo de competiciones y de eventos deportivos como esto, el Campeonato de España de Atletismo FEDI 2016, desarrollándose de momento durante un fin de semana del 19 al 22, un fin de semana largo, aunque realmente nuestra intención es que en vez de empezar a las 9 y media de la mañana, bueno, pues sucesivos que se pudieran hacer se fueran prolongando a lo largo de toda la semana. Desde el punto de vista turístico, este evento tendrá un efecto desestacionalizador al mejorar la ocupación hotelera durante las fechas de su celebración y la competitividad en muchos establecimientos al pernoctar la mayoría de ellos en nuestros alojamientos, los participantes, los familiares y todas aquellas personas que son integrantes de los equipos. Bueno, como ya ha dicho mi compañero Ricardo, concejal de deportes, vienen muchas comunidades autónomas de fuera, hasta un total de 14, no las voy a volver a nombrar, hasta un total también de 48 clubes. Bueno, pues todas estas personas tendrán además la oportunidad de disfrutar de nuestra trimilenaria ciudad con toda su oferta turística, cultural, arqueológica, festiva, con espacios de compras y de restauración, en donde podrán probar y comprobar nuestra rica y variada gastronomía disfrutando de un privilegiado clima mediterráneo. Quiero agradecer también a los demás patrocinadores y colaboradores su participación y aportación para hacer viable la realización de este evento, de la que estoy segura que será un éxito para todos los deportistas participantes. He tenido la oportunidad de estar muchísimos años en mi época de concejal con el Club Primesport. Han sido muchísimos eventos, muchísimas situaciones. Este club nació siendo yo concejal de deporte, con lo cual, imaginaos el cariño que le tengo tanto al club, a los deportistas que lo forman, a los familiares y, por supuesto, al presidente de FEDIC también. También no está aquí su presidente, Pepe Moreno, pero que le vamos a enviar un fuerte abrazo porque sus obligaciones de trabajo le han impedido estar aquí. Efectivamente, lo decía la concejala de turismo, pues tenemos un programa deportivo turístico en la comunidad autónoma, que gracias a ese programa, desde enero hasta ahora, 15.000 pernoctaciones hemos sido capaces de traer a nuestra región para desestacionalizar. Lo cual creo que es importante también y que, inclusive, evidentemente va a engrosar estas prenotaciones que vamos a tener aquí este fin de semana. Yo me niego a hablar de discapacidad sin pedir que son personas que tienen otras capacidades. Evidentemente, este tipo de situaciones, este tipo de campeonatos, pues que gane el que sea, porque yo creo que lo importante es que los chavales que disfruten, que efectivamente van a tener también la oportunidad, sobre todo a las personas que nos visitan de fuera de nuestra región, de disfrutar de Cartagena, de nuestra ciudad, de toda su historia y agradeceros una vez más a todos vosotros, a todos los colaboradores del Ayuntamiento, a todos los patrocinadores, a las personas que han sido capaces de que traigamos este campeonato aquí a nuestra región, en concreto a Cartagena, pues desearles muchísima suerte y que sean bienvenidos. Expresar nuestro agradecimiento, el agradecimiento de la Federación Murciana, al Club Deportivo Primiesport, que toma la iniciativa, a nuestra propia Federación, evidentemente, a nivel nacional, pero sobre todo a la Dirección General de Deportes y al Ayuntamiento de Cartagena, que nos recogen, recogen nuestras iniciativas y nos ayudan a formularlas y a llevarlas adelante con el mejor de los apoyos. En ese sentido, la confianza de que cuando organizamos un campeonato, un evento en nuestra región y en esta ciudad de Cartagena, pues evidentemente nos sentimos totalmente acompañados y llenos o con todo lo necesario para que la organización resulte atractiva a la gente que viene y evidentemente, es decir, un éxito de participación y de resultados. Añadir también que van a ser ocho, no ocho clubes, son seis clubes los que participan de la región de Murcia, vienen desde Yecla, de Jumilla, de San Pedro de Pinatar, de Cartagena, de Murcia y algunos deportistas independientes, entre los que destaca nuestro máximo exponente del atletismo mundial, que es José Antonio Espósito, que fue medallista de oro en el año, o sea, en el 12, en Londres, en el Salto de Longitud, que ya previamente en el año, o sea, en las Olimpiadas de Sidney o Paralimpiadas de Sidney, había obtenido también dos brillantes oros en 100 y en 200 y que confiamos en que en los próximos Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro, pues también nos traiga otra medalla en su modalidad más concreta, que es la del Salto de Longitud. Luego, pues bueno, pues digamos que el plan es del campeonato, tenemos el jueves a partir de las 15 horas de la tarde van llegando todas las delegaciones a los diversos alojamientos, a las 20 horas en el Hotel Manolo se tendrán las charlas de la presentación del campeonato, la entrega de dos sales de todas las delegaciones y la confirmación de participación de todos los equipos que van a venir, porque muchas veces a lo mejor alguno no puede venir o que llegan bien en otros, o sea, digamos, adaptar lo que es la normativa. Viernes día 20, a partir de las 9 y media de la mañana y en jornada de mañana y tarde, todos los deportistas entrarán en la pista de atletismo para hacerla, para el comienzo de las actividades. La finalización será el viernes sobre las 20 o 20.10 horas de la tarde y, bueno, se van a celebrar, como bien se le ha dicho el Concejal, las instalaciones de la pista municipal de Atletismo. El sábado 21 de mayo, en horario de mañana y tarde, lo mismo, se comenzará a las 9 y media de la mañana y se terminará aproximadamente sobre las 9 de la noche. A partir de ahí se hará la clausura en el mismo estadio del campeonato con todos los equipos que han participado, se formarán unas filas y entonces nuestro presidente de FEDI, don Antonio Carlos, que creo que viene, dará la clausura del campeonato y ya han finalizado todas las actividades. El domingo, día 22 de mayo, pues, bueno, después de desayuno, todas las delegaciones irán a sus lugares de origen. El alojamiento para este campeonato se ha tenido en cuenta debido a la gran cantidad de atletas familiares que vienen en tres hoteles, que es Costa Narejos, que está en los Alcáceres, en los del Manolo y en los del NH del Campo de Cartagena. En los dos días que se le entregan y que se le entregarán a los clubes va muy bien informado en cuanto a dirección y, sobre todo, orientación a través de unos planos de dónde tienen que tomar la salida para poder llegar a los diversos alojamientos. Decir que, como anécdota, entre las personas, deportistas, monitores y familiares que se van a desplazar para este campeonato, estamos hablando de unas 2.000 pernoctaciones entre jueves, viernes y sábado. Decir que.